Desde hace ya mucho tiempo, la Comunidad de Madrid, a través del canal de Isabel II y a través de otras actuaciones, en colaboración con los ayuntamientos, inició un plan muy ambicioso de recuperación de estas infraestructuras, de adaptación a los nuevos requerimientos técnicos y de modernización de las mismas. Estos son absolutamente indispensables para conseguir que Madrid sea, sin duda, una de las regiones donde mayor calidad tiene el tratamiento de las aguas, donde mejores infraestructuras de saneamiento y de tratamiento tenemos. Somos probablemente la única región europea que cumplimos el plan de depuración 100% y, sobre todo, estamos cumpliendo todos los requerimientos medioambientales en el tratamiento de nuestros ríos y en el tema de vertidos. A lo largo de estos años hemos destinado muchísimo dinero a inversiones en infraestructuras en la Comunidad de Madrid y ahora que tenemos menos recursos lo que es necesario es priorizar. Y priorizar significa utilizar todos los recursos allí donde estén, con independencia de cuáles sean los programas que haya detrás, para conseguir un objetivo que tiene que ser prioritario. En este caso, conseguir que nuestras infraestructuras y los servicios que prestamos sean de la mejor calidad para los ciudadanos. Eso es lo que hemos hecho aquí. Es decir, hemos destinado ese dinero de infraestructuras a inversiones que, fundamentalmente, tienen que ver con la mejora de estos saneamientos y que lo que van a garantizar es un extraordinario nivel de vida, una recuperación de la calidad ambiental y que entendemos que es más prioritario en estos momentos que hacer otro tipo de inversiones que generen un gasto corriente que en los próximos años, lógicamente, no vamos a poder mantener. ¡Gracias!